¡Capítulo 12! ¡La pelea! Bueno, Luigi, ¿qué te parece si vamos a jugar un ratito al pilla-pilla, al zapatito quieto es, o al pilla-pilla? ¡Elige lo que tú quieras! Bueno, vale, Mario, vale, ok. ¡Ah, yo ya elegí uno! ¡Ah, vale, Luigi! ¿Entonces qué es? ¡Es el pilla-pilla! ¡Otra vez, Luigi! ¡Ya me estoy aburriendo, eh! ¡Bueno, Mario, pero me gusta un montón! ¡Ah, bueno, vale! ¡Si tú lo dices, está bien! ¡Venga, Luigi, tú pillas! ¡A que no me pillas! ¡¿Eh?! ¡Mira, Luigi! ¡Me parece que alguien está viniendo hacia aquí! ¡Ahí va! ¡No me digas, Mario! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Aunque nos estamos quedando un poquito afónicos, eh! ¡Ahí va! ¡Es verdad, Luigi! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Y encima estamos con tos, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Claro, Mario! ¡Es verdad! ¡Madre mía, por favor! ¡Oh, no! ¡Mario! ¡Mira quién está aquí! ¡A ver, Luigi! ¡A ver, Luigi! ¡¿Quién es? ¡Es el Koopa y el Goomba! ¡Ahí va! ¡No me digas, Luigi, otra vez! ¡Sí, Mario! ¡Claro, otra vez! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa, Koopa? ¿Por qué te acercas hacia mí? ¿Eh? ¡Au! ¡Me hiciste daño, Koopa! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡No! ¡Para ti! ¡Toma esto, Koopa! ¡Toma! 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 ¡ ¡Toma, toma, toma! ¡Goomba! ¡Que pares ya de golpearme, Jolín! ¡Ya! ¡Eso, sí, Luigi, ayúdame! ¡Vale, Mario, vale, ya te estoy ayudando! ¡Bueno, vale, ok! ¡Eh, Koopa! ¡No me pegues en la cara, por favor! ¡Mira, como sigamos así, va a venir la policía y seguro que nos va a meter en la cárcel, eh! ¡No, por favor, no quiero ir con la policía otra vez! ¡Entonces, pues no sigamos así, porque es que si no, viene la policía enseguida y ya verás, eh! ¡Y seguro que va a venir ahora, eh! ¡Yo estoy muy seguro de que va a venir! ¡Ay, está aquí la policía, ch... chicos! ¡Eso era por vuestra culpa, Koopa y Goomba! ¡Eso era por vuestra culpa! ¡Ahora ya veréis que nos va a... que nos va a meter en la cárcel a los cuatro, eh! ¡Vosotros ya veréis lo que va a pasar! ¡Ahora, va a venir la policía, os va a meter a la cárcel y seguro que a nosotros también, eh! ¡Porque ya, ya está aquí! ¡Oh, no, Luigi, auxilio! ¡Pídale al policía que se vaya, por favor! ¡No, no voy a pedir que se vaya! ¡Tú, tú cállate la boca!